¿Tacos o balerinas? Es la pregunta que nos hacemos muchas mujeres porque los zapatos altos se ven muy bien, pero son realmente buenos para nuestra salud. ¿Lo mismo acaso las sandalias, los zapatos bajos? Vamos a consultárselo al doctor Henry Coronado, él es podólogo ortopédico, quien me acompaña esa mañana. Buenos días. Hola Carolina, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, comentenme un poco porque la gente dice, bueno, el taco hace daño, pero acaso los zapatos bajos son lo más adecuado para la salud. Empecemos entonces con los tacos. Usted por acá me ha traído un modelito muy bonito. ¿Cuál es la altura ideal que debería buscar una mujer al momento de elegir los zapatos de taco para ir a trabajar o ir a una fiesta? Claro, para ir a una fiesta puedes utilizar un taco estético que no supere los 5 centímetros. Cuando supera los 5 centímetros vas a causar una inestabilidad a nivel del tobillo, una compresión articular, un adelgazamiento de la fuerza de los músculos que toleran la postura de todo tu cuerpo. Entonces, por consecuencia, después de utilizarlos, pues el dolor, el malestar que puede originar este tipo de problemas. Y el consejo es poder utilizar de 2 a 3 centímetros a diario, pero por el trabajo se puede utilizar llevando tu taco estético que puede superar los 5 centímetros y cambiarlo probablemente en algunas horas de trabajo por un calzado un poco más bajo. Por ejemplo, yo veo que usted ha traído ya centímetro en mano. ¿Cuánto mide, por ejemplo, este zapato de taco? Este tiene 13. ¿13 centímetros? 13 centímetros, sí. Por acá tenemos uno de 2, sí, que es un calzado bajo, es una sandalia, sí. Entonces, esta sandalia, en el caso de verano, pues nos permite liberar los dedos, verse bien el pie. Y en el invierno no podemos utilizar tampoco la sandalia por lo mismo a baja temperatura y nos puede causar enfermedades. Lo ideal es, si utilizas tu calzado estético, pues combinarlo con un calzado que se adapte mejor a tu comodidad, que no permita que este calzado alto, que va a originar que el peso se venga hacia la parte de adelante del pie, pues te cause un juanete, ¿no? Una irregularidad en la articulación del primer dedo, del dedo gordo. Entonces, este juanete va a rozar, el primer dedo va a rozar contra el segundo dedo y te puede originar uñeros. Cayosidad es porque va a ser montar a uno encima de otro dedo. Entonces, esa dolencia va a disminuir la fuerza muscular normal de tu pie. ¿Qué es lo que ha de buscar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esto es un gel polímero, ¿no? Un elemento que se utiliza muchas veces para poder proteger el juanete o las rosaduras. Actualmente hay otras tecnologías. Y ese gel lo ponemos, digamos, en nuestro pie al momento de utilizar los zapatos de taco que son apretados. Exacto, que son apretados, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay diferentes dimensiones, este, hay S, small para pequeño, M para mediano y L para large. Claro, depende del tamaño de los dedos. Y eso va a evitar entonces que los juanetes o los callos rocen con los bordes del zapato. Claro, pero esta es una nueva tecnología, mira. Es como una plastelina. Claro, se crea en dos minutos. Se confecciona en dos minutos y se hace particularmente a la forma del pie de la persona. Sin embargo, este pierde un poco su memoria a partir de los tres meses, cuatro meses, ya va cambiando de color. Sin embargo, este elemento es un elemento especial para la piel humana. Ahora, usted me hablaba de que uno debería utilizar los zapatos de taco combinándolos, no utilizarlos todo el día. Y lo ideal sería cinco centímetros como máximo. ¿Hay un número de horas en los que uno podría estar utilizando taco? Yo ya me preocupé, doctora, porque mis zapatos tienen más de cinco centímetros. Claro, pero eso varía según la condición del genotipo de la persona. Quiere decir que algunas personas nacen con una predisposición a tener una musculatura mucho más firme. Otros son delgados y su musculatura es mucho más laxa. Entonces, ellos se van a ver perjudicados. Quien tiene sobrepeso, también. Si su musculatura o su alteración biomecánica, quiere decir la fuerza de sus músculos, la unión de sus ligamentos, tiene deficiencias que se pueden valorar en una evaluación biomecánica, vamos a poder descubrir qué deficiencias tiene actuales y a futuro. Por ejemplo, si una persona mete sus pies hacia adentro, que se le llama pisada pronada con el taco, va a aumentar su pisada hacia el lado de adentro. Y va a empeorar la condición del juanete, de los dedos en garra. Ahora, ¿qué pasa con los dolores de espalda? Muchas veces los zapatos de taco, cuando se utilizan mucho tiempo, o cuando se baila mucho también con los zapatos de taco, termina doliendo en la zona lumbar, inclusive hasta el cuello, que es mucho más arriba, es el otro extremo de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los daños en la columna por utilizar tacos? Te explico. Si este es un arco normal, y aquí hay ligamentos que unen un hueso al otro, y deben estos estirarse y regresar, ¿sí? Los músculos también. El pie es como un amortiguador de un carro. Regresa, llega al piso y se sostiene. Pero si esto va caendo, entonces los músculos que están en esta parte van a jalar el tobillo hacia el lado de la mitad del uno mismo. Y estos músculos de aquí del tobillo van a jalar a la rodilla hacia adentro. Y los de la rodilla va llevando a la cadera y después así la consecuencia de pequeñas lesiones. Que muchas veces vacudes al médico y no tienes un problema, no tienes una patología, un diagnóstico, pero en realidad es por una mala postura que se ha originado probablemente en tus pies. Ahora, uno dice, entonces no me voy a poner zapatos de taco, voy a utilizar zapatos planos, por ejemplo, las balerinas. Una usted me ha traído ahí de ejemplo. Por ejemplo, ¿es completamente bueno también utilizar balerina o que sea muy chato? También puede acarrear en problemas de postura y en dolores en el cuerpo. Claro, si por ejemplo, por mucho tiempo utilizas el taco, esto ya se va a dirigir hacia adentro, ¿no? Se va a enlongar, va a estar más débil tu musculatura. Y te vas directo a un plano, entonces el plano no tiene que sostener el arco. Y necesitaría en realidad algo que lo sostenga o lo alinee y lo equilibre toda tu estructura. ¿Qué es lo ideal? Caminar en casa descalzo, hacer algún tipo de actividad deportiva donde tus músculos del pie estén constantemente enviando una información a tu cerebro y esto permita una postura adecuada. Ahora, pero utilizar zapatos tan planos que son casi al ras del suelo, ¿podrían también generar algún problema de postura en nuestra columna? Sí, pueden generar un problema de postura. Lo ideal es que tengan unos dos centímetros, unos dos centímetros de altura para poder equilibrar un poco más la distribución de fuerzas que va a caer desde tus hombros, tus caderas, hacia tus pies. Eso es lo ideal. Y tener en cuenta que si utilizas un calzado bajo, pues no sea como esto, ¿no? Que se va para un lado o para el otro. Debe tener firmeza, firmeza. ¿Cuál sería el problema con que sea tan flexible el zapato? No, demasiado. Entonces, no, tu pie no va a tolerar y va a ir directo hacia adentro. Ah, se va el adiado. Exacto, o al otro. Por eso algunas chicas dicen, mi tobillo se tuerce, mi tobillo se va para un lado o por el otro cuando hay un pequeño desequilibrio del piso. Y eso es porque probablemente, pues tu tobillo ya no tiene la misma firmeza que tenía hace dos años atrás, hace tres años atrás. Y lo has condicionado a que cada vez se ponga mayor riesgo. Ahora, un mal zapato, un calzado adecuado que acarrean problemas de postura, ¿podría inclusive generar una artrosis muscular? La artrosis en realidad todos la tenemos. A partir de los 30 años se empieza a generar una leve artrosis o degeneración de la propia, envejecimiento de nuestros propios tejidos. Pero si a eso le sumamos que el pie se va hacia adentro o hacia afuera y lo que te mencioné, jala el pie al tobillo, el tobillo a la rodilla, entonces va a desubicar la condición normal para la que ha sido creada esta articulación. Entonces el tejido se va a ver lesionado. Si a la artrosis le aumentamos esta mala posición, va a originar más dolor. Ahora, doctor, para ir terminando, ¿cuál es entonces la medida ideal? Como esta sandalia, que no sea completamente baja al ras del suelo y que más bien tenga como un ligero taquito. Y no solamente en sandalias de verano, atención, porque también hay zapatillas, hay zapatos formales para ir a trabajar, que tienen un poco esa elevación. Un poco de elevación. Y es tolerable. Es tolerable para no alterar demasiado. Sin embargo, si utilizas este calzado alto por mucho tiempo, tus pantorrillas se van a cortar, tu tendón de Aquiles va a sufrir una serie de lesiones y probablemente tu rodilla va a ser la que te va a anunciar en un tiempo determinado que al subir o bajar escaleras sientes dolor. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las plataformas? Yo le doy un ejemplo. Mi zapato, lindo, de taco, es al ras del suelo y este, sin embargo, tiene plataforma. Leve plataforma. ¿Puede ayudar en algo, digamos? Sí ayuda, por supuesto. ¿En qué, por ejemplo? En que el pie, en lugar de hacer casi unos 90 grados, pues disminuye los grados de posición y las fuerzas que van a caer, especialmente debajo de tus dedos. No va a caer demasiado peso y va a ser mucho más tolerable en que se puedan distribuir fuerzas entre el talón y la parte de adelante de tu pie. Es decir, al buscar yo un zapato de taco, lo ideal sería que busque uno que tenga plataforma para que pueda amortiguar el peso. Claro, para disminuir y distribuir las fuerzas que van a caer hacia tu pie y disminuyes esas lesiones que vas a ocasionar durante el día. Bien, doctor, solo entonces para terminar estas plantillas que me ha traído acá, ¿son recomendables para todo tipo de zapatos? Porque veo diferencias entre una y otra. Claro, mire, les recomiendo. En realidad son soportes plantares biomecánicos. Sí, tienen otro método en el cual se realiza. Para ello, para lograr crearlos, hay que hacer todo un estudio de la valoración del tobillo, del medio pie, del antepie, qué relación tiene con la rodilla, si esto está en buen estado, un estado degenerativo, qué dolores tienen... Plantillas hechas a medida. De plantillas hechas a medida. Pero son soportes plantares, ¿sí? O sea, hay que crearlos muy, muy precisos. Y hay que estar un 99% de que su alteración biomecánica puede equilibrarse. Muy bien, muchas gracias al doctor Henry Coronado, podólogo ortopédico. ¿Ves quién nos ha resuelto todas estas dudas? ¿Tacos o valerina? Ninguno de los dos ya lo sabe. 5 centímetros como máximo para que soporte nuestro peso. Vamos con más noticias. Aquí cerramos el bloque Más Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!